De un padre para su hija con mucho cariño llega eso que se llama Tu ángel, tu ángel de la guarda Veo tu soledad, estoy muy lejos Sé lo que has pasado en este tiempo Que sigo al caminar como una sombra Me ha olvidado de ti, protegiéndolo de todas Soy aquella luz incandescente Que resta el dolor a tus heridas Niña, soy aquel que te protege Quien te cunde de amor Que ha cuidado de ti Yo soy tu ángel de la guarda Que baja contigo noche y día Quien roda por tus sueños Y apaga tu melancolía Yo soy tu ángel de la guarda Tu amigo y confidiente eterno Quien busca en tu mirada Reflejos de tu pensamiento Yo soy tu ángel de la guarda Y yo soy tu ángel de la guarda Y yo soy tu ángel de la guarda Que ha cuidado de ti, yo soy tu ángel de la guarda Que va contigo noche y día Que enrolla por tus sueños Que apaga con melancolía Yo soy tu ángel de la guarda Yo soy tu ángel de la guarda Muchas gracias